¿Dónde están las noticias? Está RCN Radio. Luego de cumplirse la visita del doctor Fernando Valencia, representante de Invías al asentamiento del municipio de Andalucía, que hoy cumple 13 días desde que más de 600 familias se tomaron el terreno ubicado en el barrio La Floresta 1, exactamente en Polines, quisimos constatar la situación de la cual hoy están viviendo estas familias. Seguimos con los ojos bien puestos en el municipio de Andalucía, en el centro del departamento del Valle del Cauca con RCN Radio, porque estamos contándoles que hace hoy 13 días de las cuales más de 600 familias están asentadas en un lote en el barrio La Floresta 1, exactamente en un lugar conocido como Polines. Estas 600 familias hay que decir que suman más de 2.000 personas, entre las cuales se encuentran niños, jóvenes, adultos mayores, personas discapacitadas y familias de las cuales hoy no cuentan con los recursos suficientes para trabajar, para seguir pagando arrendo y por supuesto para poder comer. Y es que no es fácil para estas familias estar en este asentamiento viviendo con mínimas condiciones para llevar una vida digna. Piden que las autoridades y las fuerzas vivas del municipio les ayuden. Yo estoy aquí con mi hija, yo soy madre de cabeza de hogar, miren mi puntaje, que no es mentira, tengo 16 en el puntaje del CISBEN, cada que voy a pedir una ayuda de vivienda me dicen, no hay cobertura, esto viene de Bogotá, siempre me salen con la misma. Nunca hay, va uno allá y está la misma rosca, en las casas que regalan siempre están los mismos que nunca necesitan una casita. Me hemos asentado aquí porque detrás de mí hay muchas, muchas madres que están en la misma situación con sus hijitos para mandarlos a estudiar, para darles la comidita, para un pasaje, mi hija estudia en el Sena. Cuando la misma tengo que mandarla a estudiar me quedo fregada para el arrendo, para la comida, porque yo trabajo en el campo. Desde detrás de mí hay muchas madres y muchos padres que queremos una casita digna. Por favor, señor alcalde, ayúdenos. La Personería Municipal es la entidad garante de los derechos humanos de la comunidad. ¿Qué les ha dicho la Personería? Pues el señor Personero estuvo ayer acá visitándonos con un abogado de Envías y la Secretaría de Gobierno y pues lo único que él dice es desalojen nada más. Desalojen. Muy bien, ¿le parece si vemos lo que dijo la Secretaría de Gobierno del municipio de Andalucía, la doctora Rubiela Salas, que ayer visitó este sitio y esto fue lo que nos dijo? En el día de hoy nos ha hecho visita el abogado de Envías, con quien hicimos una visita en el predio prácticamente para verificar los hechos. Ellos venían como encomendado a hacer presencia, a tomar un registro fotográfico, a mirar cómo estaba la situación y de allí pues llevarlo ya a los directivos. Nosotros como Administración Municipal pues se han adelantado lo que por ley nos permitía, se emitió ya la orden de desalojo, se ha solicitado también el apoyo a la Policía Nacional para poder proceder en el caso de que no se haga el desalojo pues de manera voluntaria. Obviamente dentro de todos los protocolos de respeto, garantizándole los derechos a todas las personas que están allí, a los adultos, a los niños, a las mujeres. Los niños se vuelven protagonistas en esta invasión porque ellos son los que sufren, no van a la escuela, su alimentación no es la adecuada y más aún no tienen las comodidades que un niño en nuestro país debe tener. En una sola voz, los invasores le piden a los andaluces víveres, enseres, colchonetas, agua, para poder ellos sobrellevar esta situación. Y en una sola voz, una sola petición, le piden al Gobierno Municipal y Nacional lo siguiente. Quisiera decirle pues que necesitamos ayuda de todas las personas del comercio de aquí de Andalucía, de los alrededores de Tuluá, Bugalagrande, que por favor se pongan la mano en el corazón y miren estos niños que necesitamos agua, colchonetas, víveres, comida. Por favor, ayúdenos que todo va a estar muy bien y vamos a tener nuestra casita acá. Entonces, por favor, necesitamos apoyo de todos ustedes. ¡Queremos un municipio de Andalucía! Es el sentir de la comunidad asentada aquí en el municipio de Andalucía, barrio La Floresta 1, exactamente en Polines. Ellos reclaman vivienda digna y esperamos que la Administración Municipal se las dé. Información desde el municipio de Andalucía con Orlando Rengifo en RCN Radio. Información oportuna verás y al instante en RCN Radio Tuluá 1170M con el apoyo en imágenes de Tecnofils Producciones, Compañía Audiovisual. RCN 24 horas de contenido en vivo.